Recuérdame A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis besos no estés Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis besos no estés Recuérdame 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 No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me sube al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Me sube al pino más alto, llorona A ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona Al verme llorar, lloraba Ay, de mí llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mí llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay Que el cielo no es azul Ay, mi amor, ay, mi amor Es lobo dices tú Ay, mi amor, ay, mi amor Me estuvo al revés Ay, mi amor, ay, mi amor Creo que piensas con los pies Ay, mi amor, ay, mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres y pa' cuándo? Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco ¡Eso! Chiflado tú me vuelves Eso está un poco loco Tu mente hay que despegar Tú siempre con mi tex Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Todo es un poco loco El equipo azul Y el musical de Coco Con el aplauso para el equipo azul Esa fue la presentación Increíble, inspirados en la película Coco Les salió increíble, muchachos Muy bien Mis felicitaciones Excelente Se pasaron, Jaime Y queremos saber cómo está compuesto el equipo A ver A ver Al lado mío está Luis Zapata Luis Zapata Un aplauso para Luchito Luis Zapata Matías Falcón Matías Falcón La señorita Chantal Chantal Galloso Raúl de Jesús Raúl de Jesús Valdés El ganador de la primera No, no de la segunda temporada Segunda temporada Panchito Solar Francisco Solar Vuelve La queríamos acá en rojo La recuperamos en vacaciones Jamie Espinosa Jamie Espinosa Decía que no cantaba Estaba tímida Y lo hace muy bien Estaba nerviosa además Sí, ya ha cantado dos besos hoy día, Maura Sí La señorita Geraldine Muñoz Geraldine Muñoz Al lado de Geraldine ¿Cuántas veces hemos visto Juanfra acá? Figura pública Un montón de veces Juanfra mata mala Juanfra mata mala Oye, Jaimito Y para cerrar Yo sabía Si era Dumbo Si era el perrito Pablito Ñancuchero Pablo Ñancuchero Pablo Ñancuchero Un personaje que es el perrito De la película Coco Increíble Fuerte el aplauso Yo lo veía ahí en la arena Jugando Con el huesito Que lo enterró y todo Oye, Maurita Ahí está Coque también Sí, aquí está Coque Núñez También un aplauso para Coque Excelente Oye, tremendo grupo Los felicito a Estirillo Hicieron ¿Tienen un grito? ¿Tienen un grito? ¿Tienen un grito? A ver Vamos Uno, dos, tres ¡Auxilio! ¡Medel Mayo! ¡Sos como el equipo del verano! ¡Auxilio! ¡Medel Mayo! ¡Sos como el equipo del verano! Menos mal que el grito No resta puntos Si no ya estarían descalificados Bueno, vamos a ir Con el jurado Vamos a ver la opinión de ellos Jurado rojo Primero con Cristiano Caranza Que hoy día está muy estricto Pero queremos saber su opinión Cristiano Caranza Oye, bueno Primero que todo Saludo a todo el público Que nos está viendo Que ha sido fiel Por supuesto el público está acá Y el público está en la casa A ver Para hacer una canción de musical La verdad es que yo creo Que lo que más Una de las cosas más importantes Obviamente es la interpretación De absolutamente todos Porque estamos en un musical ¿Verdad? Eran personajes Felicitaciones a ustedes Con su perrito Me gustó mucho Pero en general A todos Una excelente interpretación De todos Nadie perdió al personaje En ningún momento Que fue lo que más me preocupe Quiero felicitar a los cantantes Por esa tremenda calidad vocal Que tienen todos ¿Verdad? Un muy buen registro Muy buen registro Y ¿Dónde está Jamie? Ahí está Jamie Estoy muy contento De que usted siga En esta competencia Y que siga en el programa Por supuesto Bailarines Excelente trabajo en equipo Alguna No, no, no Perfecto No, está bien Excelente trabajo en equipo Eso sí Cuando estén en un momento De libre Cuando ustedes sepan De que ahora libre Que pasan muchas veces Las coreografías Que se dejan un espacio Y que todo rellene No olvidemos el estilo No olvidemos No solamente el estilo De la coreografía Sino que también El estilo del ritmo Como que de repente Ponerse a bailar break Lo encontré entretenido Sí, en un momento Pero cuando estaban Todos moviendo brazos Para allá y para acá Es neoclásico Es contemporáneo ¿Qué es? Sigamos obviamente En el musical No se pierdan de eso Geraldine Hermoso registro Qué hermosa voz De verdad Yo ya te había escuchado cantar Sin duda Salió mucho mejor Que la canción anterior ¿Por qué? Porque simplemente Te preocupaste de cantar De estar Obviamente de bailar Y interpretar Que lo hacen muy bien Pero estaba mucho más segura Y se te notó No sorprendiste a todos Y por supuesto Raúl ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Oiga La voz muy bien pensada No sé si usted canta Así todo el tiempo Pero estudio ¿Amiguelito? ¿Sí? Lo hago como un papel de niño Lo hago como un papel de niño Eso es súper importante Porque es un musical Entonces hay que tratar De buscar la interpretación Obviamente la voz Y por supuesto Estuvo bien logrado Así que estoy muy contento Con este grupo Felicitaciones ¿Me gustó Cristian? ¿Estás contento? ¿Estás conforme? Sí Me gustó El musical de Coco Y queremos saber por supuesto La nota De nuestro Cristiano Caranza La nota La nota para que no bajen de esto Porque de verdad Debo decir que Fue un excelente grupo Quiero darles un 6-2 Un 6-2 Muy bien Muy buena calificación Maura Buen equipo Están contentos Que nos griten de nuevo Para que mantengas la nota Oye A ver quién va a escuchar El grito de nuevo Chiquillos Un 2 3 Auxilio Medemayo Somos el equipo del verano Auxilio Medemayo Somos el equipo del verano Gracias Ahora salió Un pan coordinadito Pero bien Bien motivado Me gusta Ok muchachos Y queremos saber la opinión De nuestro otro jurado La señorita Katherine Orellana Katherine Orellana Chiquillos Impresionada la verdad Porque no había tenido La oportunidad de verlos en vivo Acá en el estudio La verdad es que Luis ¿Dónde está Luis? Ahí te quería felicitar Por muy contenida tu voz Muy precisa No te exaltaste Creo que Creo que eres uno de los pocos Que tiene un buen sello Personal Que yo cierro los ojos Y sé que eres tú Que está cantando Chantal Excelente Creo que eres siempre Tan dulce Tan carismática Creo que es una cosa Que destaca mucho Mucho de tus presentaciones Debe ser el amor Katherine Orellana Debe ser el amor Bueno el amor Siempre produce eso Jamie 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 Mi amor Cantas precioso Cantas con una dulzura enorme Pero te voy a dar un consejo Para cantar a veces Hay que dejar un poquito El parámetro de ser dulce Y tan educadita al cantar Tienes que salirte un poco A cantar con los ovarios Cantar con fuerza ¿Me entiendes tú? Así como con ¡Ah! Eso, una demostración Katy, por favor Estamos aconsejando A los niños aquí Queremos una Así que te aconsejo Eso que pongas más garra Porque tu voz Ya interpretativamente Es súper clara Pero te falta más esencia Más tu persona Más cantando Yo aquí estoy Soy yo ¿Me entiendes tú? Así que te felicito Paulito El perrito hermoso Precioso Precioso Y el coque ¿Dónde está el coque? Aquí está el coque Creo que también Te quería decir Eso que tu sello Es muy personal Al final de la canción Hiciste un quiebre personal Con un merisma de ¡Ah! Es que es muy mío ¡Ah! Pero creo que Cuando uno ocupa Los merismas Para cantar Hace que los temas Sean personales No está cantando Imitando Sino que Lo haces tuyo ¡Ah! Como termina A ver Hágame el final De la canción ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Ah! Eso Se llama merisma Por lo que la gente Pregunta en su casa ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Merismas Señor Jair Gracias ¡Ah! Se ganaron otro punto Por ese ¡Ah! Aplausos por el merisma Ok, Katherine ¿Y su nota? Mi nota es un 6 ¡6! ¡6! ¡Un 6! ¿Y el público Jaime? ¿Qué nota puso? El público calificó Con nota 5-4 ¿Y cuál sería el promedio Jaime? El promedio final Sería un 5-9 ¿5-9? Súper bien para empezar Está increíble ¿Cómo se sintieron? Yo quiero conversar Con el perrito Que yo vi que estuvo Tan metido en el personaje Mira, la verdad Me tocó un personaje Súper divertido Yo la gocé Hice lo que quise Me sentí Me gustó la vida de un perro Eso hasta mi pi Sí ¿Puedo adoptar? Me lo pueden llevar O sea, si es que quieran Adoptarme, por favor ¿Tomo clases de actuación En algún momento? No, no Es innato Sí, totalmente ¡Un aplauso para Mabelito! Gracias muchachos ¡Un aplauso para Mabelito! ¡Un aplauso para Mabelito!